La exitosa superserie de Telemundo, El Señor de los Cielos, ha llegado a su fin para la actriz mexicana Carla Carrillo después de siete años de formar parte del elenco. Carrillo cerró su ciclo en la historia con la muerte de su personaje, Corina Saldaña, en una escena que tomó por sorpresa a los televidentes y fans de la serie. Carrillo, quien se unió al elenco en 2017, compartió unas emotivas palabras a través de su perfil de Instagram para despedirse de su personaje y agradecerle por todas las enseñanzas que le dejó durante estos años. Corina Saldaña, fueron siete años de vivir contigo y lo único que puedo decirte es gracias por haberme elegido para vivir en ti, por haberme enseñado tanto, por hacerme ver que las cosas siempre son mejor si se dicen de frente aunque a la gente a veces eso le dé miedo. Que ser valiente es una elección y que el carácter se nos va forjando conforme a las situaciones a las que la vida nos va enfrentando, comenzó compartiendo la actriz. La intérprete también destacó la importancia de su personaje en su carrera, ya que le permitió desarrollar su talento y trabajar con un equipo excepcional. Gracias por haberme regalado a una familia en la que todos estamos locos pero nos entendemos, los amo compañeros, añadió. Además, Carrillo aprovechó la ocasión para agradecer al público que la acompañó durante estos años y le permitió ganarse sus corazones a través de su personaje. Estoy feliz de ver todo el cariño que le tienen a Corina y eso me hace sentir satisfecha con el trabajo realizado donde cada día entregué mi máximo y hoy sé que valió la pena gracias a ustedes, destacó la actriz. Por su parte, sus compañeros de trabajo no tardaron en manifestar su apoyo y cariño en las redes sociales. El actor colombiano Alejandro López, quien interpreta a El Super Javi, escribió, el agradecimiento es para ti. Por ser tan chingona, por tu gran trabajo, por esa generosidad y cariño que nos regalaste siempre. Ya vendrán nuevos y mágicos caminos para seguir creciendo. Esta despedida representa un nuevo comienzo en su carrera y está lista para enfrentar nuevos retos en su carrera. Siento que hoy me desprendo de un pedacito de mí, pero sé que vienen distintos retos para los cuales estoy lista y en manos de Dios. Te voy a extrañar, finalizó la actriz.